Bueno, hoy voy a mostrar lo que tenemos hecho hasta ahora en nuestra página, que es un nuevo proyecto que vamos a hacer de e-commerce. Y bueno, empezaré abriendo el exam para que se vean todas mis secciones. Y esta sería la página principal que nuestra empresa pues va a tratar de vender muchas cosas, aparte de ropa usada y artes de otros artistas, pero a precios muy accesibles. Que bueno, eso más adelante lo vamos a definir más, ya que tenemos que ponernos de acuerdo y hacer un montón de cosas. Pues lo que he implementado hasta ahora en esta página es poner el registro, que pues sí funciona. A ver, para enseñar que sí funciona, voy a abrir el dashboard, que ahí pues se va a reflejar aquí en base de datos. Esto ya era muy rápido, ya que luego en YouTube no dejan subir videos tan grandes. Y bueno, esta va aquí en prueba. Y bueno, a ver, vamos a poner el nombre, por ejemplo, Mario Cruz. Y una vez que le damos a enviar, pues se registra aquí. Dice que los datos han sido guardados correctamente. Bueno, eso es el principio, ya después vamos a editar la página de que ya en la sesión queda registrada y pues lo que sea que compres, pues se almacena en una base de datos. Y como ven aquí... Aquí está la sesión que acabamos de crear ahorita. Bueno, esa sería de nuestro inicio de sesión. Y como plugin, nosotros tomamos una plantilla sobre el menú desplazable. ¿Qué sería este? Bueno, en este nomás la página principal tiene esa imagen y este color. Ya las demás tienen un color definido. Y bueno. Nuestra primera sección es la de acerca de nosotras, que aquí ya le cambiamos el color para que hiciera como que contraste al logo de nuestra página. Y bueno, en esta sección prácticamente vamos a poner como una pequeña autobiografía de de los creadores, que sería Alba, yo y Rots. Y tendría muchas dinámicas esta página. Luego, otra sección sería la de arte, que implementamos un carrito de compras. que, bueno, aquí lo voy a mostrar. Vamos a... A abrir aquí. Y bueno, por ejemplo, si nosotros le ponemos al carrito, vemos que el número aquí se actualiza. Y aquí dice que, pues, se han cliqueado un producto. Y pues esto se almacena en nuestra página. Que bueno, más adelante vamos a desarrollar la página donde aparecen aquí todos los productos agregados. Pero pues, por lo mientras ya mostramos que sí funciona nuestro carrito. Luego estas secciones de arte, que pues van a... Ah, no, bueno, es esta misma sección. Luego está la de contáctanos, que ahí van a ir a nuestras redes sociales. Y... Y eso sería todo. Ah, y antes de irme, pues, quería mostrar, pues, el código. Este sería del javascript del carrito de compras. El de arte, que serían los productos que hemos agregado hasta ahorita. Serían estos. Y hasta arriba, pues, tenemos, pues, los links para los CSS y los javascript. Que, bueno, estos son de los íconos. Por ejemplo, el del carrito de compras. El tipo de letra que implementamos en nuestra página. Por ejemplo, como esta de contáctanos. Esta la sacamos de una página que es de Google Fonts. Y, bueno, en la misma página pusimos nuestros... Algunos... Funciones de CSS. Por ejemplo, los... El menú desplegable. Esa lo pusimos aquí mismo. Y también abrimos otro que... Ah, ¿dónde está? Ah, bueno, que... Ese que se llama jamón.sss. Que aquí va a ir, pues... Lo que queremos implementar de una barra desplazable que se ha degradado. Que, bueno, eso más adelante lo vamos a mostrar. Y también, pues, requisitos del carrito de compras. Por aquí el ícono y... Y en los textos. Y eso sería todo.